Con nosotros, en vivo, el señor Marcelo Pocavida, en vivo, en el estudio. Así es. Entró con regalos, yo ya tengo acá, Bodio Haga el Regreso, Carnaval de Excesos, una portada bastante particular, con un nombre de circo. Sí, un friki, un frik. Esa foto pertenece a Joel Peter Witkin, un fotógrafo bastante controvertido en su momento, en la década de los noventas, porque utilizaba modelos reales para sus fotos. Una especie como de Diane Arbus, pero llevado al frik show, al extremo. Y se lo acusó también de haber usado cadáveres reales para sus fotos y cosas por el estilo. Y bueno, adecuada para este subtítulo de Bodyback, que es un fanzine, que en algún momento nosotros, hace como una veintena de años atrás, que fue cuando salió por primera vez, lo intitulamos Hate Scene, porque era así como políticamente extremo e incorrecto para la escena de fanzine. Acá hay unas portadas, bueno, está Joe Coleman, por ejemplo, en esta. Impresionante. Sí, sí. La verdad que, bueno, en la portada haciendo un truco de faquir muy común, que es el del clavo adentro de la nariz. Claro, el clavo, el introducirse el clavo martillándolo en la nariz. Son trucos de faquirismo que alguna vez habremos visto quizás también... Aquí, en algunas plazas. En algunas plazas. Yo recuerdo que tenía allá en mi Lanús Natal, en la plaza de la estación Lanús, había un señor muy pintoresco, él, de aspecto así como gitanesco y demás, que tenía una labia muy grande. Sí, claro, como tienen los artistas callejeros. Claro, entonces se juntaba una serie de gente alrededor, en los cuales, después que uno con el tiempo sabía de que había gente que estaba ahí, que trabajaba a la par con él. Sí, claro, con chavados dentro de la audiencia que atraen a los ilusos. Como el juego de las tacitas, de la bolita. Las tacitas, los tarritos con la pelotita. Siempre perdés, siempre perdés. Es tan viejo como la humanidad misma. Sí, sí, sí. Y este hombre, bueno, siempre tenía uno que despotricaba, y ahí cambiaba el giro de la conversación para distraer a la gente, y siempre tenía una caja de madera con muchas bandas elásticas, donde decía que tenía una tarántula que había traído de... Ese no era el gitano. ¿El gitano del bolso? No, por eso yo lo vi, ese truco también lo hacían acá en la valle. Claro, tengo aquí la araña, la araña nunca la veía. Nunca aparecía, claro, exactamente. Pero tenía, como premio consuelo, tenía una iguana, que era una cosa rara de ver. Una iguana en la luz. No tengo la araña, pero vino la iguana. Una iguana. Y tenía unos ratoncitos, de estos ratoncitos de experimento, que caminaban sobre un cordel, iban y venían. Y bueno, y después el hijo de él, durante, y vos lo recordarás, durante muchos años estuvo en la intersección de La Valle y Florida. Ese, claro. Y era el que hacía el truco, entre otros, de acostarse sobre vidrios, que la gente se pare arriba de él, y de estos trucos de faquirismo básico, digamos. Y después lo del clavo. Lo del clavo en el naso. Había un libro que se conseguía en Tower Records cuando existía, y cuando existía aquí en la calle Santa Fe, ese local inmenso de Santa Fe y Callao, estaba super masoquista. ¿Te acordás de ese libro? Bob Flanagan. Claro, claro. Bueno, aquí... Cada tres fotos estaban en el hospital. Bueno, aquí tenés una nota, una deliciosa nota, ya ha fallecido él, pero tenés una nota, Bob Flanagan, el super masoquista. Hay un documental. Hay un documental, se llama SIC. SIC, muy interesante. Bueno, para quienes no saben, Bob Flanagan es una persona que nació con una enfermedad congénita, genética, que se llama fibrosis cística. Claro, era muy particular. Parecía esos gatos que no tienen pelo. Claro, la fibrosis cística, hay muy pocos casos que se dan, y muy poca gente sobrevive, llega a la adultez, porque ya digo, son enfermedades... Sí, degenerativas, claro. Claro, degenerativas. O sea, todo el... Se llena el aparato respiratorio, segrega todo el tiempo una suerte de perdón, ¿no? Por la hora, si está necesario, una suerte de mucosas y demás, que impide la respiración. Es una enfermedad que se padece mucho. Sí, sí. Y él descubrió, o sea, preadolescencia y demás, a través de técnicas de autosatisfacción sexuales y demás, descubrió que él, a través del dolor, podía paliar el tema de toda la penuria física que le traía acarriada esta enfermedad. Y conoce a su media naranja, que era una mistress, una persona que estaba metida en el mundo del BDSM, del bondage, del sadomasoquismo y demás, y ahí hace una dupla perfecta. Y Bob Flanagan se convierte en un performer, un performer, el tipo también escribía, tiene un par de libros de poemas editados, canciones, una especie de trovador. Del dolor. Del dolor, sadomasoquista. Y aparecía con capa, totalmente desnudo, y bueno, exponía su cuerpo a todo tipo de... Literalmente se martillaba los testículos con unos clavos. Tal cual, o con abrochadoras, o con pesas. Claro, los abrochaba sobre pedazos de madera. Y todo. Bueno, yo tengo el libro, se llama Supermasoquista. Qué bueno. Y bueno, sí, un personaje, él cuando muere finalmente, logra llegar a los casi 40 años, un tipo muy reconocido, hacía muchos, ayudó mucho a los chicos enfermos, que tenían esto de fibrosis cística, ayudó muchísimo a sociedades de chicos con esta enfermedad. Sí, sí, sí. Tenía ese lado, ese costado... Filántropo, claro, una cosa de... Claro, y bueno, y filmó su propia... O sea, filmó, la última performance fue su muerte, filmada, en el lugar donde él falleció, en un hospital, que luego se transmitió en unos monitores, hicieron como una especie de velatorio, en una sala de exposiciones. Ah, una cosa medio, medio, una instalación. Una instalación, ahí está, es la palabra exacta. Sí, sí, sí. Así que ese era Bob Flanagan. Personajes muy de la década de los noventa, de ese tipo, como dijimos, hablamos de Joe Coleman, pintores, fotógrafos, performers, de un mundo que indudablemente al día de hoy ha cambiado muchísimo. No, claro, no lo podés vender. Y cuando digo muchísimo, qué bueno que esto fuera televisión, o sea, no para bien, pero en algunos aspectos. no lo podés vender ese libro ahí en el Tower al alcance de los chiles. Y bueno, Bodybag, el que hoy tenés aquí, este frente tuyo, tardó entre pitos y flautas, como decían nuestras tías, tardó mucho tiempo en salir, a causa de que lo rebotaban en muchas imprentas. He hablado con Necro en algún momento, que acá salió al aire ese editor hablando de Servando Rocha, y La Felguera, que de alguna manera La Felguera, digo, porque yo veo este material y lo relaciono inmediatamente con La Felguera, porque es como lo poco que ha quedado, los rescates que hace Darío Labia, vamos a decir, que también va a venir, pero poca gente, esto es que no. no, y quedamos pocos, o sea, y soy fanático y muy seguidor de La Felguera, agente provocador, y es un material, sí, y indudablemente, por suerte, han podido sobrevivir al mundo que vivimos hoy, y le han dado una vuelta de rosca a todo el reciclaje contracultural, que es muy interesante. Es una sociedad secreta igual, se ha convertido en la gran sociedad secreta. Y eso de ser, como siempre hablábamos, esa suerte de arqueología en la que nos metemos, somos arqueólogos así autodidactas de la contracultura, como lo quieras llamar, y eso es un poco La Felguera, que bueno, para aquellos que es una editorial recomendadísima, y con unas presentaciones increíbles. Las emisiones hermosas, los temas que eligen, la agenda que manejan, la verdad bastante particular. sí, a mí nos fascinó de movida, a los que hacemos body bag, a mi compañero Tomas Etico, a los que hacemos el programa de radio también, y todo, fue un gran referente, lo sigue siendo. Los libros, bueno, aquí llegan, pero son, bueno, son de un precio elevado. Es muy elevado. Incluso la revista Agente Provocador también, que se consigue en algunas librerías, algún número por ahí de Agente Provocador. Igual en la web está todo. Está todo, pero la felguera apunta a un público que gusta de lo físico, y los libros son realmente una delicia. La presentación, y vienen siempre con tarjetas o souvenirs y cosas, realmente tener un libro de esos da gusto, pero bueno, tiene su precio. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar hoy? Bueno, estamos en vísperas, estamos en vísperas de estas fiestas, de estas navidades bastante particulares, que nos ha tocado vivir, pandémicas, pero las navidades, los terrores navideños, o las navidades ligadas a... ¿Te gustaba la navidad cuando eras chico? Y tengo buenos recuerdos. Sobre todo, quizás este, bueno, obviamente, por haber sido hijo único... Venían los regalos, venían los momentos... Claro, eso era, uno ligaba una tensión extra, que quizás el resto de los mortales, no, entonces desde los niños. ¿Recordás alguna en particular que vino algo, algún regalo? Y yo me acuerdo, yo viví muy intensamente en la época, que bueno, que siempre hacemos a colación, cuando hablamos con vos y demás, la década del 70, y era la invasión de los juguetes japoneses. Ajá. O sea, no eran juguetes yanquis. ¿Los de lata? De lata. Robots, naves, pistolas, espaciales, pistolas de rayos, a pila o a fricción, que le decían. Sí, claro. Y bueno... Esos juguetes que hacían chispas a fricción. A fricción hacían chispas, los robots a pilas, que bueno, que tenían algunas, tenían algunas... Luces. Luces, algunas facultades especiales, y abrían este... El pecho. Con puertas, salían ametralladoras, bueno, en esa época, y yo estaba maravillado con eso, o sea que todo ese mundillo, muñecos de goma, también japoneses, dinosaurios, monstruos, entonces era... Fue una época brillante esa, muy linda. Sí, tengo buenos recuerdos de la Navidad. ¿Y todo te gustaba? ¿Cómo se ponía la casa? ¿Cómo se ponía el barrio? ¿La explosión en los petardos? Sí, Había todo un preparativo previo, un árbol inmenso. Qué lindo. Que era un árbol así, en acuerdo, que era un árbol que se lo habían regalado a mis padres cuando se casaron. Entre los regalos de casamiento, ese árbol, que una vez me dijeron que era de plumas, quizás hoy son de plástico, pero parece ser que en aquel entonces, este era enorme y venía con una base, que era una maceta de cemento, era de plumas de ganso, de avestruz, no sé, una cosa así, la cosa era enorme, y costaba llenarlo, o sea, adornarlo. Frondoso árbol. Un árbol frondoso, donde uno podía introducir los regalos y que se mantenga adentro. Claro, sí, sí, y el pesebre, también, de un tamaño importante. Muchas figuras. Pesebre de animales, pesebre con reyes. Sí, sí, además de los consabidos reyes magos, de Jesús, del bebé y todo, después muchos hacían animales recostados, bueyes, cosas, que después uno también los utilizaba para jugar para otros. Eran, claro, personajes en otras historias. En otras historias, lo pasaba del pesebre al fuerte apache. Claro, iban mutando, iban viviendo en otros lugares. Era como extras. Claro, una oveja que después era de los siux. Claro. o si no, que le pasaba el tanque de guerra por encima. Pero volviendo al tema, vos hablabas de las navidades, y las criaturas navideñas. Las criaturas navideñas, porque nosotros tenemos, obviamente, la imagen icónica de la navidad, y que para nosotros es icónica, pero es exótica, porque es, bueno, los orígenes de navidad. En verano, claro, nosotros comemos comida de invierno en verano. Totalmente. Todo es de invierno. Todo en invierno, el lechón, la mesa dulce, todo es, a colación a... De hecho, ponemos una familia en Medio Oriente, al pie de un pino navideño nevado. Claro. Es una gente que tiene calor, que está en el desierto, con, de repente, una cosa, claro, bien europea, ¿no? No, y bueno, los orígenes, esos orígenes de escandinavos, nórdicos de la navidad, con el consabido Papá Noel y demás, y el bonachón Papá Noel, y cuando éramos chicos también, si te ponías muy ansioso, obviamente, y ya estabas, que querías, sabías que los regalos iban a aparecer, y si ya venías, viste, descuidando otros quehaceres de la escuela, o lo que sea, o venías, portate bien, porque Papá Noel va a pasar de largo, y no va a dejar nada. Te decían eso, pero en realidad, este, Santa Claus, Papá Noel, y conocido de diferentes lugares del globo, con otros, con otros nombres, además de su, de quienes lo ayudaban, de los enanitos, los renos, y toda esa familia, que rodea a Papá Noel, tenía un personaje, que a nosotros no llegó al costumbrismo, que era el Krampus. Krampus. Hace poco le dedicaron una película, que está bastante bien, bastante amigable, pero sí, el Krampus. El Krampus. Es el chupacabra navideño. Claro, sí, un macho cabrío, un demonio, un chupacabra navideño, que era una especie de mascota, que tenía Papá Noel, que lo llevaba consigo, por si tenía que lidiar, con niños, que no habían hecho los deberes, como correspondía, para esperar su llegada. Punisher para niños. Claro, entonces, pero el Krampus, era un personaje, de un aspecto, bastante desagradable, un demonio, chupacabra, de macho cabrío, pezuñas, cuernos, una lengua enorme, garras, peludo, andaba con unos brilletes, unas cadenas, y hacía su aparición, supuestamente, a los niños, y no es que vení, los asustaba, a la bolsa, se los secuestraba, se los secuestraba, y otra cosa. Yo tengo un muñequito del Krampus, que tiene un niño, atrás en una bolsa, navideña, pero que se lo está llevando. Sí, totalmente. Una especie de hombre, de la bolsa, navideño. Tal cual, tal cual, seguramente, la alusión era, siempre estaba la cuestión, de que se lo manducaban, a los chicos, y se lo llevaban para la mesa navideña. Hay una particularidad, que nosotros abrimos los regalos 12-01, pero los gringos los abren al otro día, a la mañana. Claro. O sea, están en el árbol, pero tenés que irte a dormir, levantarte, y los abrís a la mañana. Totalmente. Ah, bueno. Totalmente. y ahí, si se sabe de la existencia del Krampus, no es solamente por relatos, que en los lugares de origen, Austria, Escandinavia, es un personaje alemán mismo, es un personaje que ya está incorporado, sino que aparecía, antes de, por todo piensa que Papá Noel apareció, en la imagen, en las bebidas cola, o en los shoppings. Sí. No, o sea, las tarjetas navideñas de antaño, aparecía, y se ponían en el árbol, para que, ojo, fijate, tenían igual protagonismo, Santa Claus, y el Krampus. Dos caras de una moneda, el bien y el mal. Entonces ya vos, el arbolito, y te ponían el tarjetón ahí, con el Krampus, y el nene así, sí, me porté bien, y el Krampus así, ahí hace chacetante, fijate, mirá que ese, si vos te portás mal, ese es el que va a venir, y va a venir a por vos. Impresionante, bueno, no sé por qué no llegó acá tanto, porque nosotros no nos hemos... No, porque pasó lo siguiente, en el mundo, después fue rescatado, hace algunas décadas, gente que empezó a estudiar el tema, y demás, y además los coleccionistas de estas tarjetas, son muy buscadas, este tipo de souvenirs con el Krampus, sale mucho dinero, y los coleccionistas de tarjetas navideñas, y demás. Entonces se rescató la figura, y si empezaron a hacer feste, hay lugares donde se hace el carnival del Krampus, o sea, paralelo a la Navidad, están quienes hacen los desfiles, con el Krampus a la cabeza, y demás, festejando la... La película, repetimos, está bastante bien, vean, es la de la familia que está ahí, está bastante bien hecho, el Krampus, es una linda película de terror para chicos, como para ver con chicos, por ejemplo, yo la vi por ese motivo, porque se la mostré a mis niños, ¿viste? Yo se la vi por ese motivo, como una linda película navideña, en vez de ver siempre lo mismo, te ves el Krampus, y lo que pasa es que el Krampus, en un momento, porque cuando empezó la cosa marquetinera, con Santa Claus, con Papá Noel, el Krampus ya no garpaba, para ponerlo como imagen, y demás, entonces fue desplazado, porque era muy agresivo, una imagen muy desagradable, entonces fue totalmente desplazado, y como dije antes, rescatado luego del paso del tiempo, por aquellos que se dedicaron a... Como nosotros, que nos gusta... Lo que es increíble es ese crossover, de lo nórdico, y el frío, y nosotros decoramos un árbol, como si estuviéramos bajo cero, y nos toca probablemente, de las noches más calurosas del año, ¿viste lo que son los 24? No, tremendo. Vienen siendo momentos, que la gente está poniendo la cabeza al lado, del aire acondicionado, comemos calórico, comemos carne, comemos todas cosas, comemos dulce, como... Es tremendo. No, 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 es increíble, pero lo hemos asimilado, y es más, la Navidad en sí es una fiesta realmente de origen, o sea, su origen es realmente pagano. Claro, claro. O sea, no tiene nada que envidiarle al Halloween, en algún aspecto. No, no, no es muy similar, es una cosa carnavalesca, con llena de símbolos apócrifos. Yo creo que el Halloween también fue desplazado, en algunos lugares, y la Navidad pasó a tomar, porque el Halloween nunca abandonó ese sentimiento. Es que tiene los regalos, Marcelo, lo que tiene la Navidad es el marketing. Claro, el marketing. Está sostenida por el comercio, es una época de comprar cosas. Totalmente, y bueno, el tiempo que ha pasado, esta película del Krampus, es del 2000 y tanto, no recuerdo, y sin embargo, te debes acordar la época que la imagen de Papá Noel también vino como el niño al dedo para la explosión de los slasher films. Sí, claro, hay toda una serie de películas de terror navideñas. De terror navideñas, y sobre todo, de maniáticos que se visten de Papá Noel. Está sangriento Papá Noel. Claro, Silent Night, Deadly Night, esa fue la pionera, para quien no sabe, una especie como de Jason, de Michael Mayer. Pero es Papá Noel. Pero, vestió a un loco que se viste en Papá Noel, y sale en la noche en Papá Noel. Está con un hacha, con sangre, Bueno, causó mucho revuelo en su momento, esa película, y salieron ligas de madres y demás, en Yanquilandia, en los cines, a ponerse ahí, ¿para qué? Porque me pareció algo ofensivo. Estigmatizando a Papá Noel. Estigmatizando a Papá Noel, y a las navidades, como una cosa tan, es más, como se festeja la navidad, en Estados Unidos, no era una buena imagen. El Papá Noel, arrastrando una bolsa llena, con restos humanos, no quedaba. Estaba Black Christmas, de Bob Clark. Black Christmas, sí, sí, sí. Tuvo una remake, poco feliz, pero Black Christmas, hay que decir, que empieza como Halloween, de John Carpenter, de hecho, de hecho, pero es anterior, mucha gente señala, algunas coincidencias, un tanto sospechosas, como, ¿qué la vio Carpenter? Black Christmas, eso queda manifiesto. Totalmente, yo creo que sí, y yo creo que, este, un, un artismo, o sea, que, o que también inspiró muchísimo, yo me recuerdo, por haber visto, después la tuve, la revista, en una revista creepy, la revista de historietas de terror, icónica, creepy, había una especial de navidad, falleció Corbin, la semana pasada, treme, falleció Richard, bueno, si uno ha conocido a Richard Corbin, ha sido gracias a, por eso, por eso, un recuerdo a Corbin, un monstruo, un monstruo, yo me acuerdo, la primera vez, que vi un cómic, de Corbin, dije, acá pasa lo que pasa, pasa algo rarísimo, no había visto todavía heavy metal, ni nada, después me adentré en la carrera de él, pero cuando vi, cuando él incursionaba, el cuento de Corbin de heavy metal, es el del tachero, o el del bicho ese, que aspira como una cocaína, un hombre, sí, una cosa impresionante, pero yo, mi incursión a Corbin, fue a través del terror, y cuando hacía terror, hacía terror, no, impresionante, y era increíble, y eso, ese, ese, digamos, el estilo muy particular, esas caras entre aniñados y eróticos, los personas, una cosa terrible, y bueno, y en una creepy, recuerdo una tapa, que era, este, el techo de una casa, la chimenea, y se veía entrando, o sea, veía como que, estaba entrando un papel, y se veía el hacha, una hacha, una hacha, que estaba entrando una casa, y me quedó grabado, esa, esa imagen, y es muy, es muy anterior a estas películas, que hablamos de estos slasher films, como, este, Silent Night, tiene algo de inquietante, la navidad, es cierto, porque no, como una especie de, todo lo que sea la falsa fiesta, o la idea de la falsa fiesta, que quiero decir con esto, la obligación de pasárselo bien, si, como la, eso ya siempre tiene un reverso, tiene algo de, como tiene algo de simulación, claro, hay algo un poco inquietante, hay que, sí o sí, es un compromiso con el, con pasarla bien, aunque vos te sientas para el túnel. Y los buenos sentimientos. Claro, y vos viste que hay muchas cámaras ocultas, que se hacen, o hay fotos antiguas, por ejemplo, de, que esas son muy buenas, instantáneas, de la década del 40, del 50, del 60, de, padres o tíos, disfrazados de Papá Noel, teniendo en sus faldas, a niños desesperados, de terror. Teniendo el papá caro, claro, sí, sí, porque es muy lindo, decir, va a venir Papá Noel, pero si yo, voy a abrir la puerta de tu casa, a la doce la noche. Yo me tiro por el, no salgo corriendo, me voy a la plata. Claro, y eso acá no nieva. Claro, porque para ponerle, claro. Pero igual, que viste, siempre hay un tío, que es canchero, y dice, oh, ya me compré un traje de Papá Noel, igual, y te aparece por el patio. Qué bonito, viste cómo terminó siendo adaptado para todo el año, pero el living, o sea, esa cosa de ver por el pasillo de la casa, el living iluminado con las luces del árbol, y tal, eso nos lleva a un clima, ¿no? Y fíjate cómo será que esas luces después fueron adaptadas, y reutilizadas todo el año. De un tiempo a esta parte, hay gente que las deja, que las vuelve a utilizar, que no las saca, que es que como pasan a ser esas lucesitas. Además, viste, qué sé yo, y si después el árbol lo desarmaste, las pones en la biblioteca. Le queda una cosa, le da un look. Exactamente. Sí, le da un plus, después se fue reciclando para otro aspecto de la vida. Y respecto de los discos especiales de Navidad, que también es un subgénero, viste que ha pasado que varios artistas, o varios de todo tipo, o sea, quien de los clásicos, todo el mundo tiene su disco navideño, Elvirovich, Elvirovich Boy, todo el mundo ha tenido un disco navideño. Sí, sí, los grandes crooners, Vin Crosby, todos tienen su disco, su canción de Navidad obligada. Y en el rock ni hablar, ¿no? En el rock ha habido un montón, bueno, uno de los más conocidos, no de rock, pero antes de que lo menciones, lo digo, es el disco de jazz, del Hulard y Trío de Snoopy, de la Navidad de Snoopy, que es un gran disco de jazz, pero un gran disco de jazz, canónico, te diría, un disco de jazz puro y duro, pero es el disco Snoopy de Pinus de Navidad. de los, claro, de Schultz. De Schultz, exactamente. Sí, bueno, calculo de que ha habido canciones navideñas, bueno, había mucha gente que, por ejemplo, eran astros de la TV, hay discos de, no sé si Leonard Nimoy cantó para Navidad. Seguramente, porque cantó de todo. De todo, William Shatner, había esos personajes. Pero los de Nimoy son impresionantes. es increíble. Nimoy son discos increíbles. El repertorio que hace, Every Body Talking hace, por ejemplo, No, este, no, y estuvo muy bien rankeado, muchos, muchos de sus discos, y demás, no era como una simple rareza. No, no, no. Bueno, teníamos también esa incursión, este gutura, large, largo. Sí, claro. Por ejemplo, y bueno, muchos ídolos de grandes monstruos, bien puesto el mote de, han cantado, Lon Chaney Jr., Boris Karloff, muchos han cantado. Y estás diciendo el Rocky Navidad. El Rocky Navidad, sí, 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 hay, hasta, hay algo más anti, por ejemplo, algo más anti, este, Navideño. Anti Navideño que el punk. No. Sin lugar a dudas. No, desde ya, claro. Y quizás muchos, quizás muchos no sepan, que hay un, una relación directa, una conexión directa, entre la Navidad, y el nacimiento del punk rock, en Inglaterra. Y los Sex Pistols propiamente dicho. Impresionante. Y los Sex Pistols propiamente dicho. Porque Inglaterra, este, tuvo su, su, lo que sería su mayo del 78, perdón, del 68, en este caso, el diciembre del 68, cuando sucedió un hecho que marcó la vida de quien iba a ser luego el creador, sin lugar a dudas, de, 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 de este movimiento, de esta contracultura, este movimiento estético, contracultural, que fue el punk rock, que es Malcolm McLaren. Malcolm McLaren. Bueno, Malcolm McLaren andaba en la búsqueda. Y su esposa. Su esposa fundamental, básicamente, la mujer que se le ocurrió poner, Sí. Un, un, este, un broche. Interrible, una fila de gancho. Una fila de gancho, una campera, inventó un, una estética. Ya está. Ya está. Y Malcolm McLaren, este, andaba, un tipo inquieto, este, andaba, él que, él se perdió, el, el, el mayo del 68 francés, porque cuando él llegó a Francia, ya, eso había mermado, vino un poco desanimado, pero, él, aunque afirma haber estado, en este acontecimiento que te voy a comentar ahora, en diciembre de 1968, en las afueras de Londres, un grupo, un grupo situacionista, un grupo situacionista, anarco situacionista, conocido como Kim Mop, Kim Mop, para que ellos, bueno, que quizás no sepan, estos grupos situacionistas, La Felguera tiene un libro de Kim Mop, justamente, sí, ahí va. Sí, Kim Mop, este, estos grupos situacionistas, como estaba el accionismo, vienes por un lado, este grupo situacionista, eh, británico, lo que hacían eran, este, performance, y, y acciones desconcertantes, antisistema, que se les ocurrió, una navidad, navidad, como bien les digo, en Inglaterra, a las afueras, un suburbio inglés, de 1968, fueron a un centro comercial, vestidos de Papá Noel, eh, se mezclaron, entre la gente, plena, toda la gente, buscando regalos y demás, se pusieron en la sección de juguetería, empezaron a agarrar juguetes, y regalarlos a los niños, pero, junto con los juguetes que regalaban, un manifiesto, un manifiesto totalmente antisistema, anárquico, y ni lista por demás, eh, bueno, cuando se dan cuenta, que algo raro está pasando, las autoridades del lugar, como que sería una especie de shopping, de aquel entonces, se dan cuenta, que eso Papá Noel, no pertenecía, que ellos no habían contratado a ningún Papá Noel, y que los juguetes, no se estaban siendo vendidos, sino estaban siendo regalados, y que cuando les querían sacar los juguetes, a los niños, se armó una turba de familias, bueno, era lo que querían lograr, esto caló hondísimo, en Malcolm McLaren, que él asegura haber estado allí, o haber sido uno de los Papá Noel, después, propia gente de King Mom, negaría eso, pero ese manifiesto, ya sea por su contenido, por la gráfica, la estética de las letras, y demás, fue para él, revelador, a partir de ahí, él se inspira, en las acciones de estos tipos, le queda eso bollando en la cabeza, y él empieza ahí, a pergueñarlo luego, lo que sería el punk, es más, King Mom, después, como grupo situacionista, y intervenciones así, callejeras, y desconcertantes, pasa a ser, un grupo netamente terrorista, y ya pasamos a otro plano, o sea, ya tienen acciones directamente, de violencia, y demás, sin embargo, se dice, y gente muy allegada a McLaren, que la letra, la letra de Anarchy in the UK, Anarchy en el Reino Unido, no es de John Lydon, no es de Johnny Rotten, o por lo menos, las icónicas primeras cuatro frases, no le pertenecen, yo soy un anticristo, soy un anarquista, quiero asustar al que pasa, porque soy, esa frase es de un miembro de King Mob, o sea, prácticamente casi, un eslogan de King Mob, un eslogan de King Mob, una especie, que iba a ser una especie de manifiesto de King Mob, y que McLaren, que después tuvo contacto con ellos y demás, se inspiró, para decirlo de alguna forma, y después hicieron la letra de Anarchy in the UK, de la guerra en el Reino Unido propiamente dicha. Un tema que tocaron en el ferry, en frente de Palacio Bambuja. Por ejemplo, sí, sí, y bueno, así que, la Navidad, bueno, Sex Pistols después haría su versión paródica de Single Bells, también se uniría otra banda de rock, que hizo también ahí su versión de Navidad, Sin Lizzy. ¿Sabes qué es increíble de los Pistols, banda de un solo disco, que todo lo que nos acordamos es performático, porque hay poco de música para recordar, nos acordamos de lo decía el ferry, nos acordamos de Sides, que he escrito con Gilead, nos acordamos de las piñas, de los desastres, pero porque es mucho, o sea, todo puro performance, ¿no? Era como concepto más que una banda. Y ahí tiene esa cuestión de que fue muy hábil McLaren y lo llevó al plano, Kim Mop se movía en la marginalidad, o sea, por ser tipos, bueno, después terminaron siendo un grupo propiamente subversivo, pero eran un grupo de un colectivo anarquista, se manejaban, y no tenían esa cosa de que el rock te lleva de ser algo más masivo o marquetinero, y McLaren llevó ese espíritu al escándalo, cuando llevó a los Pistols a la televisión, al famoso escándalo, la remera, el que van los Pistols y van con el contingente Bromley, que era el grupo que los seguía, entre ellos estaba Suzy Suzy Suks, un jovencísimo Billy Idol, que era toda la fauna que paraba en la tienda Sex de Malcolm McLaren, cuando se presenta en el programa este de Bill Grundy, este, que lo insulta, lindo, claro, pero, vos sabés quién iba a ir antes, o sea, ellos se habían firmado para Emmy, sí, creo que era en ese momento, porque ya habían recibido varios contratos, habían firmado para Emmy, tenía que ir Queen, a ese programa, y Queen estaba de gira, coincidió, no sé qué pasó, entonces, Malcolm McLaren, hay un grupo nuevo, y los mandaron a los pistols, y cuando los vieron, en la producción, también, les dieron de chupar, qué sé yo, los, este, los picaron un poquito, porque querían eso, querían eso, Malcolm McLaren lo quería, y lo que pasa es que a Bill Grundy se le fue de las manos, y lo empezaron a tratar de viejo verde, de viejo jeroba, porque, lo insultaron, claro, lo insultaron, y dijeron la palabra prohibidísima de cuatro letras, fuck, este, en la televisión británica, que bueno, y al otro día, en The Sun, obviamente, diario sensacionalista, por excelencia, estaban esas remeras, y que hicieron, Film and Fury, la mugre y la furia, bueno, todo eso tiene mucho del, 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 de las acciones situacionistas, de, de Kim Mop, por ejemplo. O sea, adaptó, Malcolm McLaren tomó, el espíritu, y el modo, el modus operandi, para aplicarlo a una banda de rock, se le ocurrió y metió el punk, en esa operación. y donde se nota mucho, este, todo, toda esa connotación, de Kim Mop, este, Kim Mop también tenía un manifiesto, se llamaba el manifiesto Oliver Twist, ajá, en el que hacían toda una, una arenga, a, a antisistema, al no trabajo, a la libertad del ser humano, individualismo, y, este, y, donde se nota mucho todo eso, es en la película, la gran estafa del rock and roll. Sí, claro. En The Great Rock and Roll, sobre todo en el comienzo, cuando la turba, que es, es una alegoría, a la quema de Londres, a la quema, a aquella famosa, que, 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 que el pueblo se alza, o sea, toda la revolución francesa, y luego casi la quema de Londres, en, en que queman las cárceles, los, este, los, este, digamos, las sedes gubernamentales, y llevan en andas a los, los, los jacobinos, se llamaban en esa época, que eran todos grupos, eran como, un poco la felguera, también eran como, eran estas, estas grupos como pseudo, clanes, logias, sectas, que había más, de, hasta, de una, de una, de una, masónicos, pero muy, muy, bueno, los apaches, también, los apaches, de París, todo eso. Y se nota en la película, La Gran Estafa Rock and Roll, cuando la turba, enfurecida, quema a los muñecos, lincha, y, y, quema en la plaza pública, los muñecos de Steve Jones, Sid Vicious, Johnny Rotten, y hay todo, hay todo, mucho metamensaje ahí, de todo, de dónde, de dónde mamó, se nutrió, Malcolm McLaren, para, para el nacimiento, de lo que sería un, creo que cambió la historia, de la estética, de la música, ¿no? Hasta el día de hoy. Me acuerdo una frase, que decía Rotten, que la había leído en ese, bueno, en el fanzine, porque subí una foto de Rebelión Rock, hace poco. Claro, sí, sí, y el número ese de Rebelión Rock, que lo tiene a Rotten, y a Sid Vicious en la portada, para mí fue muy importante, porque fue la primera vez que leí sobre ellos, y cómo está contada la historia, cómo está redactada, tan cruda, ¿no? Cómo está contado todo lo que pasó, y en un momento bien destacado, donde dice Rotten, lamento que Sid haya muerto, pero más lamento que Malcolm esté vivo. Claro. O sea, lo que daba cuenta, de un vínculo bastante particular, que tenía. Sí, 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 también hay unas declaraciones, de Malcolm McLaren, en un libro, que es un libro editado aquí en Argentina, no recuerdo el autor, pero cuando estuvo Malcolm McLaren, en una visita que estuvo aquí en Argentina, le hizo un reportaje bastante extenso, en el que él hace casi una suerte de confesión, que llamaría mucho la atención, del talento, porque hoy, ¿quién no admiraba? O sea, vamos a ser sinceros, yo cuando, por lo menos me pasó, cuando entré en el punk, Sid Vicious, me parecía el personaje, ¿viste? El tanguito del punk rock. Claro, era la imagen, la imagen, y uno era más sano, ¿viste? que, que Lassie, pero, o sea, ¿viste? Yo no me podía ni sacar sangre, pero Sid Vicious, me parecía, la imagen, la imagen, y toda esa cosa de, de al límite con el cuerpo, y qué sé yo, pero hoy por hoy, ¿viste? Se habla de, se defenestra, Sid Vicious, no sabía tocar, tocaba con el bajo apagado, y bueno, si le ponemos el plus que mató a la novia, supuestamente, eso ya, ¿viste? Sid Vicious, ¿viste? Salen, ¿viste? La señora con los ruleros, sí, 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 avalía la vereda, y dice, sin embargo, Marco Marlaren, cuenta de que, tenía un gran talento, Sid Vicious, o sea, el sentido de que cantaba muy bien, originalmente, él lo quería como cantante, y no a Rotten, a Rotten, o sea, es más, habían empezado a hacer unas pruebas con él. Bueno, está Mayway, Mayway, claro, eso sí, que está, que está, una versión muy ramonera, muy así, grotesca, digamos, del clásico de Frank Sinatra, pero decía que Vicious, después, bueno, yo no, yo no, 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 no estoy muy de acuerdo de eso, se lo comió el personaje, pero bueno, supongamos que algo así sucedió, pero decía que tenía un tipo que tenía una, un, un talento que fue, bueno, que no lo supo manejar, o quizás, pero que él, él lo conoció, y que da fe de ello. Ahora, supuestamente los bajos los grabó Glenn Matlock, o sea, los. Es muy probable. Claro, claro. Es muy probable. Los que escuchamos nosotros en Nevermind the Bullocks son, Es muy probable. Pero, pero hay, pero también hay, este, hay momentos en la carrera de, como vos, como dijimos anteriormente, eran todos, este, acciones, Sex Pistols, este, le vomitaron a una señora en el aeropuerto, Sex Pistols, la presionaron a la televisión, y dijeron, fact, que Sex Pistols, este, los echaron de esta compañía, y no hay muchos conciertos de Sex Pistols, o sea, los, 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 que deben haber tocado menos de 30 veces, una banda que debe haber tocado 20 veces. Mucho menos de 30 veces, seguro, la, la, la imagen que nos queda, ese, ese desastroso, esa desastrosa, y también Suicida gira, y también, en Estados Unidos, adrede, hecha por McLaren, mandándolos a tocar a Dallas, a Texas, a morir, claro, donde unos white trash, los querían matar. Poco se sabía de la versión inglesa del punk, poco se sabía del punk en Estados Unidos, que el estofado se estaba cosiendo en Nueva York, pero Estados Unidos es enorme, y en el resto del país. No los mandó a Nueva York, los mandó, claro, exactamente. no los fue a buscar una fecha en el CVC, no, 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 Los mandó a Dallas, a Texas, y bueno, eso también fue muy de él, ¿no? De, de, esa cosa kamikaze, que a mí me parece fabuloso, ¿no? Eso. Yo siempre lo, mucha gente lo ve como un personaje antipático, con Manco McLaren, y, y para mí, este, me parece, es fundamental. No, no, desde ya. Los Epístol tuvieron una impronta, ese disco, No Armand de Bolognes, creo que está entre los, no está entre los, cinco o diez mejores discos en la historia del rock. No, no estamos de acuerdo, sí. Y, pero, este, indudablemente ahí, el, el, el cerebro, este, sin lugar de todo fue McLaren. Y, hay, y en esos pocos recitales de Los Epístol, y sobre todo en su primera época, cuentan de que sonar, después empezaron a sonar, ¿viste? Estaban más imbuidos por el escándalo que, pero hay conciertos que sonaban muy bien, y que Bissus tocaba muy bien. O sea, tocaba lo que tenía que tocar, digamos, ¿no? Quizás, la droga no había empezado a ser la heroína, no había empezado a ser mella en él, entonces estaba, eh, con la cabeza pura y exclusivamente muerto, en la, en la idea de lo que él quería hacer, que era un Didi Ramón, era fanático de los Ramón. Uh-huh. Y este, el mismo bajo, y demás. El blanco y negro. Claro. claro.